Este miércoles en Colonia, el presidente de Buquebus anunció que el 1 de noviembre retomará la operativa Colonia-Buenos Aires, a lo que se sumará una nueva línea Carmelo-Tigre más adelante. La cantidad de frecuencias las determinará la demanda del mercado. En principio será una por día. Buquebus va a comenzar sus viajes normales el 1 de noviembre. Estamos, ya el Francisco sigue a Montevideo 3 veces por semana. Para que ustedes tengan una dimensión, hemos transportado en plena pandemia 80 y algo de mil personas. Hemos invertido la empresa con la ayuda de los pasajeros. Los pasajeros, alrededor de 5 millones de dólares de hisopados. Y lo más importante, que los primeros 8 o 10 meses de pandemia, las personas, no digo turistas porque no eran turistas, sino personas que vinieron a Uruguay, aproximadamente dejaron, gastaron en Uruguay alrededor de 180 millones de dólares. Los buques cuentan con el sistema ERV, renovando el aire de sus cabinas cada 15 minutos, y que gracias a las dimensiones de las mismas, dispondrá de un promedio de 15 metros cúbicos por persona de aire. Si bien restan definir detalles, López Mena manifestó que se exigirá a quienes viajen un hisopado PCR negativo y las vacunas. Tengo entendido que el hisopado lo vamos a tener que hacer, tiene que ser hisopado negativo, vamos a tener que exigir las dos o tres vacunas. Hay posibilidades que la tercera vacuna, al que no la tenga, de los turistas, se le podrá dar en Uruguay. Eso puede ser, eso así. Tengo un adelanto del señor presidente en ese sentido. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.